También una versión, una nueva adaptación de nosotros, destruyendo canciones como siempre Desde el domenio granto Es una canción de Patsy Klein, va dedicada a mi abuela que está por ahí A mi abuela Patsy A mi abuela Patsy MagicLine, como su éxito, número uno, número uno, número uno Walking After Midnight Para hacer Gracias, brujo, para el video Para Gracias, brujo, para el video 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 Gracias, brujo, para el video